En Teletón somos todos, recuerden, lo que dan solo 9 días. Estábamos hablando de las benzinas, de este gran anuncio por parte del Ministro de Hacienda Alberto Arenas, precisamente a fin de año, y habíamos dejado una pregunta pendiente. Para mañana está presupuestado, Gonzalo, una movilización de los colectiveros rurales, principalmente porque están muy afectados con el precio de las benzinas, ya que ellos no tienen ningún tipo de rebaja, a diferencia de lo que ocurre con las grandes empresas que sí pueden descontar el producto de este impuesto. Bueno, ¿buena noticia para ellos, aunque sean 62 pesos por litro? Marginalmente, claro que cualquier disminución en el precio de los combustibles te reduce los costos, independiente de la industria en la cual estemos hablando. Por lo tanto, es algo positivo. Cuando estamos hablando del gremio de los colectiveros, esto también, por ejemplo, podría favorecer a los gremios de los furgones escolares, el transporte turístico... Hay que hacer una distinción, porque las empresas de transporte formales tienen un beneficio que pueden reducir de su pago de IVA hasta el 80% del impuesto específico. Cuando hablamos de empresas formales, estamos hablando de las empresas de buses interurbanos, por ejemplo, a líneas aéreas... El transporte de camiones, por ejemplo. El Transantiago también cae dentro de las empresas de transporte. Pero no así en lo que son empresas, por llamarlo de alguna forma, personales o unipersonales, como sería un taxi colectivo, que por lo general no llevan una contabilidad formal. Y por lo tanto, eso no les permite, en cierta forma, acceder al beneficio de reducir el impuesto específico. Hay quienes plantean, como por ejemplo el diputado Pablo Lorenzini, que ayer fue el primero en dar esta noticia tras reunirse con las autoridades de gobierno, que dicen que deberíamos tener un precio fijo de las benzinas, y fijo para todo el país. Es decir que los de Magallanes, por ejemplo, no pagarán más que los de Santiago, o los de Calama, o los de Rancagua, y así, etc. ¿Podría ser una buena medida? No, porque te genera distorsiones de precios. O sea, la gracia que tienen los precios es que te permite a ti comparar la evolución del precio de un bien con el resto de los bienes. Y por lo tanto, si fijas un precio, primero que nada, no puedes hacer esa comparación, porque siempre tu precio va a estar fijo y el resto va a tender a variar. Eso por un lado. Y segundo, los precios te generan incentivos a producir un determinado bien. Y por lo tanto, ¿qué incentivos vas a tener si te fijan el precio de producir un bien de mejor calidad? Si te fijan el precio. Te pongo un ejemplo. Que determinarán que si tú vas a una panadería, tienes pan especial y pan corriente, y si vas a comprar pan corriente y el panadero te dice que no tiene, y lo obligan a vender el pan especial al precio del pan corriente, ¿qué incentivo tiene de producir un bien de mayor calidad? Ninguna. Por lo tanto, si fijas el precio, ese es uno de los problemas. Pero podemos encontrar bencinas de menor y de menor calidad, de mayor o de menor calidad. Generalmente compramos la primera que nos encontramos en el camino. Quizás las diferencias más marcadas pueden estar entre región y región. Pero eso tiene internalizado un costo de transporte. Es decir, partamos de la base que aquí tú tienes, los principales centros es Quintero y Talcahuán. Y por lo tanto, eso te surte gran parte del país, y por lo tanto tienes un costo de transporte, de almacenamiento, etc. Finalmente, Gonzalo, ¿es irresponsable pensar en una rebaja o eliminación del impuesto? Sí, sí. O sea, a ver, hay varios motivos, técnicos y políticos. Políticos no, porque es una fuente, estamos hablando de una recaudación en torno a los 2.500 millones de dólares al año. Y segundo, es un impuesto que corrige ciertas externalidades negativas que se van generando. Congestión, contaminación, accidentes de tránsito. Y que en cierta forma el uso de este impuesto trata de corregir esos errores que se generan en ciertos mercados. Muy bien, pues Gonzalo, te agradecemos por estar junto a nosotros para entender lo que va a ocurrir de ahora en adelante con esta baja de las bencinas que reiteramos, es solo por esta semana, no es que se vuelva a repetir. Pero deberían venir reducciones menores en las próximas semanas. ¿Pero hasta de 5 pesos? No sabemos. Ya, ¿se podría tomar de nuevo la decisión? Pero no en un montón, o sea, te voy a hablar de una cifra de 10 pesos, 12 pesos, por solo los 5 pesos. Perfecto. Gracias, Gonzalo, que estés muy bien. Igual. Pausa Comercial, quédese con nosotros, enseguida volvemos con más de estas noticias. Es posible que no solo la selección nos une.